Al menos tres personas han muerto arrolladas este sábado en el casco antiguo de la ciudad alemana de Münster, por una furgoneta cuyo conductor se ha quitado la vida posteriormente. Por el momento, desde el Ministerio del Interior Alemán no han dado cifras de heridos. Bomberos, ambulancias y policías se encuentran ahora mismo en el centro de la ciudad, evaluando la situación y la policía local ha pedido evitar la zona. Según la policía, el responsable del atropello empleó una furgoneta para arrollar a los transeúntes y comensales en las inmediaciones de un restaurante, un lugar popular entre los locales y turistas en el centro del casco antiguo de la ciudad de 310.000 habitantes. Este incidente ha sucedido un año después del ataque de un camión en Estocolmo que mató a cinco personas y evoca los recuerdos del atentado ocurrido en diciembre de 2016 en Berlín, en el que 12 personas perdieron la vida arrolladas por un camión. Para ello, el aire se esté ocupando el esquzador de la ciudad. Sobre t reprojoviven esos aparentenos. Sobre trentes funcites sonor de la ciudad de 310.000 habitantes. Eh, con la unectornos muyaney deixa ahora mismo en conflicto de la ciudad. Gracias.